Bueno queridos amigos, y la noticia del día es que Martín Demichelli deja de ser el técnico de River, va a estar mañana en el banco contra Sarmiento, creo que esto descontractura cualquier tipo de insultos y demás que decían que se le iban a propinar al técnico, desactiva esa bomba, creo que es una decisión atinada tanto de Demichelli como de la dirigencia. La verdad no sé cómo se habrán dado las cosas para llegar a esta noticia, a este acuerdo para que sea el último partido de Demichelli, pero bueno, ha tenido que agarrar una brasa con las manos que era cuando se fue Gallardo, no era fácil para ningún técnico que viniera, tuvimos un campeonato que ganamos con él, ganamos algunos títulos, pero bueno, no terminó de convencer a la gente y no terminó de poder hacer un equipo sólido y decir, así juega el equipo D, ¿viste? Nadie se va a acordar de eso, de cómo jugaba el equipo D de Demichelli. Bueno, todos te van a decir, no, horrible, pero bueno, ha tenido sus momentos buenos también. Me parece atinada también la decisión porque me parece que los insultos y todo que se le iban a propinar mañana, Demichelli es hincha de River, es un hombre sacado desde la institución de River, alguien que quiere al club, y me parece que iba a terminar siendo bastante feo de esa manera. Está bien que estábamos en desacuerdo los hinchas, me parece muy bien también que se haya escuchado al hincha, porque River es grande por sus hinchas, no lo olviden de eso, que River es grande por sus hinchas. Entonces, bueno, creo que es bueno que ya la presión de tantos hinchas ha llegado a un punto que ya no lo podían volver. Martín Demichelli dejará de ser el técnico de River y la pregunta es, ¿volverá el muñeco Gallardo? ¿O quién será el técnico de River a partir del lunes?